Les pongo en contexto. República Democrática del Congo, 1998. Dos equipos locales se disputan la victoria. El marcador registra un empate, pero el tiempo no acompaña. Una tormenta secha y de repente el campo se encuentra inundado por la lluvia. Aún así, los equipos siguen luchando y la tensión del juego les impide valorar el riesgo. De pronto, un rayo cae directamente sobre el terreno y acto seguido, 11 jugadores caen fulminados por la descarga eléctrica. Lo más sorprendente de todo es que ninguno de ellos pertenecía al equipo visitante, que resulta misteriosamente ileso. Parece que hay que tener cuidado con la expresión que me parta un rayo. Y es que los pronósticos en el deporte rey a veces son complicados, otras veces no tanto. Como para nuestro siguiente ponente, Cristian Coré, ingeniero informático, máster en telecomunicaciones y fundador de Dribrap Consulta Big Data para profesionales del fútbol. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero dar gracias a la organización por este pedazo de evento que han montado. Y bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad, sobre todo, de venir a explicar qué es DripLab. DripLab, para ponerlo en una frase, es una consultora de Big Data, ¿de acuerdo? Que lo que intentamos hacer es recomendar a nuestros clientes, que por lo general son clubes de fútbol, a qué jugadores fichar. Entonces, al final y al cabo, lo que hacemos es identificar talento, ¿vale? Entonces, bueno, ¿esto por qué? Esta necesidad que ha surgido en la industria, viene dada porque antes de que surgieran empresas como DripLab, y bueno, la identificación de talento estuviera basada en los datos, pues todo era como bastante subjetivo, ¿no? Los equipos de scouts de los clubes, que ya para empezar no son muy grandes, pues se basaban sobre todo en vídeo. Y bueno, tiene esta subjetividad, ¿no? Que es un poco inherente al ser humano, que bueno, hace que veamos a los jugadores de una forma o de otra, dependiendo de, bueno, de nuestros sesgos, ¿no? Entonces, bueno, este ha venido, viene muy bien a colación este ejemplo, que bueno, es de un artículo que ha salido justo este mes, que habla sobre un estudio, y en el estudio, el estudio está basado en un partido que ocurrió en el Mundial de 2018 de Rusia, ¿no? Entonces, en este partido es un Polonia-Senegal, en el que, bueno, Senegal gana 1-2, y todos los medios acaban titulando al final del partido que, bueno, que Senegal ha sido muy superior físicamente, que ha controlado el juego, y bueno, de alguna forma le daban esa ventaja a Senegal por encima de Polonia, que es verdad que ganó, pero bueno, hubo otro periodista que está completamente en contra de todo este análisis, ¿no? De todos los medios, y más bien venía a decir que no, que Polonia fue más fuerte físicamente, lo que pasa que, bueno, en el ser humano pues tenemos esta cosa, ¿no?, que por el aspecto físico le damos una importancia u otra al tipo de juego que vemos, ¿no? Entonces, aquí lo que hace el experimento, coge a 200 personas, ¿vale?, y de esas 200 personas, 100 ven el partido, como lo vemos cada uno en nuestra televisión, y otros 100 lo ven después de un renderizado, que lo que hace es, bueno, sustrae, ¿no?, todas las características físicas de los jugadores, solo les pinta de un color u de otro si son de un equipo u de otro, y a partir de ahí pues les preguntan ¿quién crees que ha sido mejor físicamente, no? Entonces, los resultados son estos, ¿no? A la izquierda vemos la opinión de la gente después del renderizado y vemos que, bueno, que opinan que Polonia ha sido más fuerte, bueno, ha jugado mejor tanto físicamente como son más rápidos, son más atléticos, cuando la gente que había visto el partido, esas otras 100 personas, ¿no?, que habían visto el partido, como lo vemos todos en la tele, pues opinaban que los más físicos era Senegal. Pasa algo muy parecido con la táctica y con la técnica, y bueno, la gente que ve el partido después del render, pues de alguna forma suaviza esa opinión que nos venía dada por el simple hecho de que estábamos viendo a los jugadores de... o estábamos probablemente calificando a los jugadores por su aspecto físico, ¿no? Entonces, ¿qué hace DripLab al fin y al cabo? Pues DripLab compra un montón de datos, un montón de partidos de fútbol que nos vienen ahí, como veis, arriba a la izquierda, nos vienen un montón de números, un montón de letras, un montón de identificadores, que lo que viene a decir es evento a evento que está sucediendo, ¿no? Entonces, el primer evento es un pase que ocurre siempre en el centro del campo, hacia adelante, hacia atrás, donde sea, así sucesivamente vamos viendo todos los eventos. Esos eventos acaban en la nube de DripLab y ahí, pues, creen un montón de algoritmos y modelos que lo que vienen a hacer es medir el rendimiento de los jugadores de forma objetiva, ¿no? Esto lo presentamos, pues, con ciertos gráficos, de alguna forma, para sacar esos insights, ¿no? Que ayudan a nuestros clientes a fichar mejor, ¿no? O por lo menos a intentar cometer el menor error posible. Entonces, esto es lo que recibimos. Nosotros recibimos un gran fichero, ¿no? Con un montón de eventos distintos, pases, regates, faltas, hay corners, hay tackles, intersecciones, de todo, ¿no? Y no solo eso, sino que además de cada uno de los eventos, pues, recibimos si es un pase largo, si es un corner, si es un pase de cabeza, un pase al hueco, todo, todo desgranado lo máximo posible, ¿vale? Entonces, bueno, lo que decía, ¿no? Al final que nosotros somos una consultora, nosotros, nuestros clientes nos preguntan, oye, cualquier necesidad que tenga, ¿no? Se me ha lesionado mi lateral izquierdo, mi defensa central, pues, se le acaba el contrato y no quiere renovar, o es muy malo simplemente, ¿no? Y necesito un jugador nuevo. Nosotros les damos una serie de opciones, ¿no? Todo esto viene de nuestros proveedores, que pasa por nuestra nube y lo mostramos, pues, dándoles un informe o, bueno, nuestra plataforma que directamente ellos acceden al instante, ¿no? Y tiene la información prácticamente después de que termine el partido. Entonces, bueno, esta es una forma en la que presentamos nuestros datos. He puesto a William Carballo del Betis, porque siempre hay alguien del Betis en todos sitios. Y, bueno, seguramente muchos de vosotros seáis familiares con este tipo de gráfica. Bueno, la gráfica que nosotros llamamos de radar, en la que básicamente aquí mostramos las 11 características más importantes en la posición de William Carballo, que es centrocampista, ¿vale? Y estamos comparando con él mismo, ¿no? Entonces, en verde vemos el año actual y en negro vemos el año anterior. Esto está hecho de tal forma que si tú eres el jugador perfecto, esto es el círculo perfecto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que ser muy completo en muchas métricas y no suele existir el jugador perfecto. Pero, bueno, de alguna forma nos dice de un vistazo cómo de bueno es el jugador, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que rinde mejor este año que el año pasado. Además, no solo comparamos al jugador consigo mismo, obviamente, sino con toda la población de jugadores que hay en su posición, ya sea en su liga o, bueno, en diferentes ligas, ¿no? Hay muchas veces que nuestros clubes de fútbol quieren entrar un jugador de fuera a España o donde sea, ¿no? Este es Gerard Moreno, el delantero de la selección. Y está comparado con cuatro métricas, que son, bueno, cuatro métricas importantes para los delanteros, ¿no? Está dividido, ahí lo hemos dividido por quintiles, ¿no? Entonces, si estás en el rojo, esto es como un semáforo, ¿no? Si estás en el rojo, estás mal, en el amarillo, normal. Y en el verde, pues, estás mejor. Y esto nos lleva a, probablemente, uno de los modelos o modelo más importante de la estadística avanzada en el fútbol, que es el modelo de los goles esperados, que ya se empieza a escuchar, ya se empieza a escuchar algunas retransmisiones. Y, bueno, el concepto es muy sencillo, en realidad, que el concepto es que lo que mide goles esperados es la probabilidad de que un remate acabe en gol. Eso es muy simple, pero nos abre un gran abanico de posibilidades para medir un montón de cosas. En este caso, pues, estamos midiendo cómo de bien finaliza Gerard Moreno, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que estáis viendo ahora mismo es un mapa en el que hay un montón de puntos. Cada punto representa un tiro que ha sucedido durante el año pasado. Esto es el año pasado. El juego tiene tres partidos, 2.700 minutos. Y, bueno, los puntos que veis en blanco son los goles y los puntos huecos son los tiros que ha fallado o que ha parado el portero. Y el tamaño de los puntos es la probabilidad de que ese tiro acabe en gol. Entonces, ese tiro que veis ahí, blanco, que ha sido un gol, tan cerca de la portería, pues, probablemente tendría un 50, a lo mejor un 50% de probabilidad de que acabara en gol. Entonces, ¿qué hacemos? Gerard Moreno ha metido 15 goles y si sumamos todas esas probabilidades de que Gerard Moreno, toda la probabilidad de todos esos tiros de que Gerard Moreno, pues, metiera gol, llega a 14. Este modelo, lo que viene a representar, está basado en un montón de tiros que tenemos en nuestra base de datos. Somos como unos 5 millones de tiros. Y, bueno, ese porcentaje de acierto a portería, pues, lo medimos basado en muchas variables. La más importante, obviamente, es la distancia. Si estás muy cerca, pues, es más fácil que un tiro sea gol. Pero, bueno, un montón de variables más, como el ángulo de la portería, con qué parte del cuerpo se produce el disparo, tipo de jugada, velocidad de jugada, etcétera, etcétera. Entonces, esto viene a decirnos cuántos goles habría metido el jugador medio con todos esos tiros. En este caso son 14,1. Obviamente no puedes meter 14,1, así que hubieras metido 14 o 15, más cerca de 14. Y Gerard Moreno, en este caso, pues, ha metido un gol más. Entonces, digamos que está rindiendo un poquito por encima de la media en lo que es remate Saúl. Esto mismo podemos hacerlo para partidos de fútbol. Obviamente, ¿no? Al fin y al cabo son un número de tiros de cada equipo. Y, bueno, básicamente, este es el Valencia-Atlético de Madrid de este fin de semana pasado. Es el partido, bueno, es un 3-3 en el que al final le empatan a Atlético de Madrid en el descuento. Y vemos que el Valencia ha generado 0,9 goles que deberían haber metido y Atlético de Madrid, dos. Esto es un 3-3. Debería haber sido un 1-2, según nuestro modelo. Básicamente, el Valencia ha rendido más de lo que debería. Y, de alguna forma, podemos decir que el Atlético de Madrid ha sido injusto, no perdedor, porque han empatado, pero, bueno, debería haberse llevado dos puntos más. Entonces, ahí arriba veis tres líneas, que es una azul y una gris y una verde, que viene a decirnos cuál es el porcentaje de victoria o de derrota de cada equipo que se debería haber dado basado en todos estos tiros. Entonces, aquí entra el modelo de goles esperados en el que vamos a calcular cuál es la probabilidad de que cada uno de estos tiros acabe en gol. Entonces, lo que quería enseñaros es este tiro. Este tiro es el de Gonzalo Guedes. Y lo que queremos hacer... Este tiro tiene un 11% de que acabe en gol. Lo que queremos hacer es simular todos estos tiros. Este concepto, que parece muy complicado, es bastante sencillo, ¿vale? Pero, bueno, lo que queremos hacer con esta simulación es, si cogemos cada uno de los tiros y los lanzamos... Vamos a jugar con este concepto, ¿no? Digamos que ese tiro tiene un 11% de ese gol, ¿no? Entonces, cogemos un dado. La simulación es algo tan simple como coger un dado de 100 caras en el que, bueno, si sale entre un 1 y un 11, podemos decir que ha sido gol y si sale entre 12 y 100 podemos decir que Gonzalo Guedes ha fallado, ¿no? Este es el concepto de simular, que lo que nos viene a decir, si lo hacemos un montón de veces, es qué probabilidad había de que el partido lo ganara cada uno de los equipos. Entonces, lo que os decía, ¿no? Esto que parece muy complicado, es al fin y al cabo un juego muy sencillo que nos viene a decir cómo de justo o injusto ha sido la actuación del Atlético de Madrid y del Valencia. Esto es una cosa que se puede hacer a lo grande y yo he hecho un ejemplo para esta presentación en el que he cogido dos... He cogido un partido, me he inventado un partido, ¿vale? En el que tenemos dos equipos. El equipo de casa, que tiene dos tiros y en estos dos tiros hay un 50% de que sea gol, ¿de acuerdo? Y tenemos otro equipo, el de fuera de casa, que ha tirado 20 veces. Entonces, bueno, pues, de estos 20 tiros, hay un 5% de que cada tiro fuera gol. Esto, entonces, vamos a hacer esta simulación, vamos a enfrentarles muchas veces. Aquí hay una diferencia, claro. Si un equipo tira 20 veces, pues puede marcar 3, 4 goles. Contra un equipo que ha tirado dos, siempre ganaría en ese caso, ¿no? Entonces, claro, lo hemos simulado mil millones de veces. Ambos, en ambos casos, se marcan más o menos mil millones de goles. Al fin y al cabo, si hacemos la multiplicación de esas probabilidades, pues nos da uno. Deberían marcar un gol en cada uno de los equipos. Pero, bueno, estamos tirando un dado y hay cierto azar. Y, bueno, pues a veces se marcan más goles o menos goles. A veces se meterán, de esos dos tiros, a veces se meterán a 0, 1 o 2. Haciendo esta simulación, nos damos cuenta de que el 36% de las veces gana el equipo de los dos tiros contra el 31, el equipo de los 20 tiros. Ahí abajo vemos la distribución y vemos que, claro, muchas veces el equipo de fuera mete 4, 5 o 6 goles que, de alguna forma, pues esos goles no son óptimos porque ya habías ganado el partido contra un equipo que solo tira dos tiros. Así que, entonces, bueno, acaba perdiendo, acaba ganando menos veces. Entonces, de alguna forma, esto nos muestra o nos hace ver el insight de que de que probablemente sea mejor tirar menos o no tirar menos, pero al menos tirar con más probabilidad de gol, ¿no? Intentar que los tiros que haga un equipo pues sean, te hagan un mayor porcentaje de acierto. Esto, de alguna forma, los equipos se han ido dando cuenta en los últimos años y cada vez vamos viendo que tiran de más cerca, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos son los últimos cinco años de las últimas cinco grandes ligas, ¿no? y vemos que en la Liga, bueno, esto se nota sobre todo en la Premier League y en la Bundesliga, la Liga también, quizá no tanto, pero vemos que cada año van tirando más cerca, lo que os contaba antes, ¿no? La distancia al fin y al cabo es una variable muy importante para medir, como es probable, es que un tiro de camión gol y, bueno, pues vemos esta tendencia de los clubes, también lo vemos en Serie A, ¿no? Esta tendencia de los clubes que cada vez intentan tirar de más cerca y cada vez intentan que ese porcentaje de acierto sea mayor, ¿no? Entonces, bueno, esto es un paso que está dando el fútbol poco a poco, esto es un paso que el baloncesto lo ha dado muy rápido y en los últimos diez años sí que hemos visto cómo el baloncesto ha cambiado por culpa, quizá, de los datos, ¿no? Y vemos que ahora se tiran muchos más triples que tiros de dos, pues algunos nos culpan a los de los datos un poco por cagarnos el juego, pero, bueno, esta misma simulación que hemos hecho con este partido que yo había inventado, podemos hacer con todos los partidos que han sucedido en la liga este año, ¿no? Esta es la clasificación al día de hoy, esta es la Real Sociedad Primera, no todos los equipos han jugado el mismo número de partidos, ¿vale? Hay algunos que han jugado alguno más, pero, bueno, esto es lo que tenemos, la Real Sociedad de esta Primera, Madrid Segundo, Sevilla Tercero, Atleti Cuarto y Quinto Betis, ¿vale? Bueno, pues si cogemos nuestro modelo de datos y, digamos, simulamos esos partidos para que de alguna forma esto haya sido justo, ¿no? Digamos, la clasificación justa de la liga al día de hoy, pues sería esta. Real Sociedad seguiría Primera, eso sí, empatada a puntos con el Madrid y, bueno, tenemos Atlético de Madrid y ahí ya sí que vemos algunos cambios, ¿no? como el Atletic que está cuarto, ¿sabes? Y, bueno, vamos al Barcelona quinto, ¿no? Entonces, bueno, en realidad os he mostrado una simulación, ¿no? Por enseñaros algo así bastante interesante que hacemos en la nube y, bueno, he mostrado el modelo de goles esperados, pero la realidad es que lo que nos dedicamos sobre todo en DripLab es a análisis de jugadores, análisis de su rendimiento, de su rendimiento para al fin y al cabo recomendar a recomendarles a nuestros clientes, ¿no? Este es uno de nuestros casos de éxito en el que, bueno, el Betis vende a Fabian Ruiz, ¿no? Que hace un gran año en 2017 a Nápoles por 30 millones y le tiene que reemplazar con uno de los jugadores, ¿no? Y con quien lo acaba reemplazando es con Lo Celso que está cedido durante un año y, bueno, acaban comprándolo y al final de... Bueno, y al final acaba saliendo por el doble de dinero que invirtieron en ellos, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces nuestro trabajo no es decir quién hay que fichar sino quién no tienes que fichar, ¿no? Y de alguna forma este es un caso muy interesante también que es el de Sandro Ramírez que, bueno, no sé si lo conocéis pero, bueno, en 2016 pues hace una gran temporada, hace una temporada increíble en la que mete 14 goles entonces ahí vemos un montón de tiros ahí detrás del 2% de ese que hay aquel es un gol increíble que mete y, bueno, vemos que los dos años anteriores no había metido muchos goles, ¿no? Hacíamos un cliente que, bueno, se había fijado en Sandro Ramírez era bastante caro, ¿no? porque había hecho una temporada muy buena y, bueno, no sabíamos en realidad cómo de bien podía rendir, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que se parecía más a un delantero típico no había esa esa nube de puntos que vemos esparcida, ¿no? por todo el campo y, bueno, tenemos a Grisman que era un 9 más típico y con un gran rendimiento y, bueno, pues hicimos esto, ¿no? simulamos todos los tiros y vimos que la probabilidad de que el rendimiento que consiguió Sandro Ramírez en 2016 era bastante improbable, ¿no? Había alrededor de un 2% de que eso pasara al fin y al cabo esto es un poco como esto es un poco como cuando vas a buscar un restaurante en TripAdvisor y tienes dos opciones, ¿no? El que tiene 5 reviews con 5 estrellas o el que tiene 2.000 reviews con 4,6, ¿no? Pues al final aquí todos nos quedaríamos con el de 4,6 entonces este es un poco el caso y hasta aquí el viaje antes de daros las gracias que ya os doy os va a pedir el favor de seguirnos en nuestras redes sociales nos podéis seguir en Linkedin y en Twitter si queréis y bueno tenemos los DMs abiertos para cualquier cosa nos podéis mandar preguntas, ideas y lo que queráis y nada más muchas gracias si alguien tiene alguna pregunta muchas gracias aplausos